Tú como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me meten Si mis ojos me caigan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te di mujer Yo te pude querer Con todita mi alma Eres la gema Eres la gema Que Dios convirtiera En mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo tu nombre Y pidiendo tu amor Que me hiciera valer Mujer consentida Mujer consentida Mujer consentida Por eso elevo mi voz Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Que me hiciera valer Que me hiciera valer Gracias.